Hola, hoy vamos a hacer este lindo peinado con esta trenza con tipo volantes que me han estado pidiendo mucho. Vamos a empezar dividiendo el cabello de esta manera, un caminón central y vamos a sacar dos secciones rectangulares de cabello, una a cada lado de esta línea media, de esta manera lo vamos a apartar con unas pinzas, vamos a sacar una sección de cabello igual del otro lado y el resto del cabello lo vamos a sujetar bien en una cola bien alta y vamos a cubrir la liga de la cola con un listón de cabello. Ahora vamos a trabajar con un lado del cabello que habíamos apartado, peinamos muy bien y vamos a sacar una pequeña sección de cabello que vamos a dividir en tres secciones iguales. Vamos a comenzar a trenzar, vamos a hacer una trenza tejida pegada y la vamos a ir alimentando de un solo lado. De esta manera la vamos a ir tratando de hacer un poquito baja la trenza. Vamos agregando el cabello poco a poco. La vamos dejando socadita. Vamos a ir tratando de cubrir la línea de división que hicimos con la trenza, para que no se vea. Vamos trenzando hasta terminar de agregar todo el cabello de esta sección y terminamos la trenza normal, sin agregar el cabello, cuando nos terminamos este cabello. Tratamos de dejar la trenza un poco recta, no tan baja porque vamos a tratar de incorporarla a la cola. Trenzamos normal hasta el final y vamos a sujetar con una liga. Ahora vamos a trabajar con la otra sección de cabello que habíamos apartado. Peinamos muy bien. A ustedes les recomiendo de que para peinar bien esta sección de cabello, para este peinado, van a utilizar suficiente gel para que les quede bien pulido el peinado. Dividimos este cabello en tres secciones y vamos a utilizar lo que es esta aguja para este peinado. Vamos a pasar la primera sección de cabello por la primera vuelta que le hicimos a la trenza. Dejamos tres de por medio, uno, dos, tres y al cuarto vamos a introducir la segunda sección de cabello. Igual vamos a dejar tres de por medio. Y el cuarto vamos a agregar la tercera sección de cabello que dejamos. Ahora vamos a trabajar siempre con la aguja, pero hacia arriba, de esta manera. Vamos a dividir, vamos a sacar de este mechón de cabello tres listones iguales y lo vamos a ir pasando por nuestra trenza. Este va a pasar por la segunda vuelta que dejamos de la trenza. Por eso dejamos tres espacios para pasar los tres listones de cabello. Vamos a ir acomodando el cabello. Vamos a ir acomodando el cabello. Una vez hemos pasado los tres listones de cabello de esta manera. Vamos a introducir los listones de cabello por la parte de arriba en el segundo mechón de cabello que incorporamos a la trenza. Con mucho cuidado, ya que así jalamos mucho el cabello, podemos arruinar el peinado. Acomodamos, nos ayudamos con la cola de nuestro peinado. De esta manera vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos a pasar tres listones de cabello hacia arriba. Si tienen la aguja más pequeña se les hará un poco más fácil. Yo de momento solo tengo esta grande, pero quería mostrarles cómo hacer este peinado, ya que he visto que muchas quieren aprender a hacerlo. Aquí si van poniendo lo que es suficiente gel, les va a quedar mucho mejor el peinado sin cabellitos sueltos. Chicas, si les gusta aprender constantemente cosas nuevas acerca del peinado, las invito a que se suscriban a este canal, ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y así no olviden activo. Agregamos los tres listones anteriores al tercer mechón de cabello. Y repetimos. Vamos a sacar tres listones de este también y lo vamos a pasar hacia arriba. Aquí este peinado lo pueden seguir hasta finalizar la trenza. Eso va a depender del largo del cabello que tengan. Este lo vamos a dejar solo en esta vuelta más, ya que el cabello ya no da para más. Como pueden ver, este ya es un mechón bastante corto el que sale. Entonces no se podrá hacer hasta el final. Pero si ustedes tienen el cabello mucho más largo, les va a quedar mejor. Y lo bajamos todos de esta manera. Vamos a agregar todo a la coleta. Nos sujetamos con un par de ganchos. Y vamos a girar la trenza alrededor de la cola para que se vea mejor de esta manera. Y escondemos al final con un gancho. Es así como queda este lindo peinado, chicas. Si les gustó, no olviden dejarme su manita arriba. Y compartan este video con sus amigas para que también puedan aprender a hacer este lindo peinado. Bye. Hasta el próximo tutorial.